Hola amigos, aquí nuevamente César Borrero en un episodio más de TUMMA y hoy nos encontramos en JM Team, bueno lo que es la edición de JM Team junto al líder de JM Team, Juan Pablo Mendoza, que más Juan. Hola señora, ¿cómo están? Un saludo a todos, bien especial. Vale, vale, hoy tenemos un capítulo más con Juan Pablo, en alguna ocasión ya estamos haciendo una entrevista, pero hoy vamos a ampliar un poco la información y bueno hay varios puntitos que queremos tratar, pero comencemos con, ¿dónde estamos Juan Pablo? Explícale a la gente dónde estamos. Bueno, como lo dijiste, estamos en JM Team, en el segundo piso, algunos ya conocieron el primer nivel donde hicimos el evento Resiliencia, que tuvo buena acogida, tenemos la jaula y una zona de acondicionamiento, en este salón que están, bueno, viendo, vamos a tener la zona de tatame, donde va a haber Jiu Jitsu, las clases grupales y kickboxing, próximamente estamos trabajando en eso. Pero el proyecto no se queda ahí, ¿no? O sea, decir eso sería quedarnos cortos con relación al proyecto, porque realmente la visión que tú tienes y que lo has compartido es un poco más amplia, ¿cuál es la visión que quieres crear acá? Así es, pues gracias a Dios siempre hemos pensado en grande y la idea de JM es que sea realmente el club de la pelea, donde podamos encontrar diferentes artes y con los mejores instructores, lo mejor de lo mejor, Entonces, estamos en el tercer piso, estoy construyendo mi casa, bueno, ustedes saben que JM tiene Marce y Juan Pablo Mendoza, somos el equipo, y en el cuarto piso tenemos una terraza que muy próximamente estaremos dando detalles de lo que va a funcionar allí. Próximamente estarán esos detalles acá. Hago su juego, voy a observar solamente un detalle. Yacuzzi. Así es, ¿hace la aula? Puede ser. Hable a las dos por ahí, bueno, me voy a estar informando. Nada, ahora sí pasamos un poco, Juan Pablo Mendoza, estamos grabando hoy a dos semanas de nuestro próximo compromiso con Juan Pablo en Naciones MMA, hasta ahora el primer colombiano que se ha firmado para Naciones MMA. Juan Pablo, hablamos un poco ahí de lo que se viene ya dos semanas, ¿no? Hey, entusiasmado, la verdad estoy emocionado porque sé que es una gran oportunidad, muchas gracias al trabajo de Tribu MMA con quien hemos gestionado el combate, gracias a Naciones por la oportunidad y la verdad esperamos poder cumplir las expectativas. Claro que sí, claro que sí, y muchas gracias por el reconocimiento que los está haciendo, para el que no sabe, TV MMA fue quien gestionó el combate, no lo gestionó otra persona que por ahí hace comentarios, bueno, en fin. Juan Pablo, yo sé que no se puede decir, no se puede hablar de estrategias porque estamos a dos semanas, ¿cierto? Pero, ¿qué podemos esperar de Juan Pablo Mendoza en estas dos semanas, o sea, a dos semanas del combate? ¿Qué les puedes decir al público? Pues que será un gran show, realmente soy un atleta que me preparo para la competencia, es algo que me apasiona, como digo, estoy emocionado, sé que voy contra un gran atleta, pero para eso me preparo, para pelear, entonces, es una batalla de mi parte. Ok, Levi Marroquín, en este momento, pues muchos hablan de Levi Marroquín, hay algunos que dicen que él es el favorito, ¿cómo tú te sientes cuando te encuentras a un favorito? ¿Qué piensas de eso? ¿O qué sientes, más bien? La verdad, en mi historia de vida, que algún día lo compartiré, no me limita a nada que sea el mejor o el peor, porque realmente el reto mío no es con nadie, sino es conmigo mismo, entonces, quien realmente se está retando soy yo. Ok, bueno, y ya por último para terminar, dos preguntas que les estoy haciendo ahorita a los peleadores, y es uno, ¿qué crees que le está haciendo falta a Colombia? ¿O qué crees que requiere Colombia para posicionarse como un país referente de la CMEA mundial? Un cambio de pensamiento, creo, porque creo que tenemos los recursos, tenemos los instructores, el cambio de pensamiento me refiero a siempre ver a los otros como mayores o como mejores, y que a nosotros nos falta, y creo que realmente con un trabajo inteligente y desarrollando estrategia, creo que los otros no tienen nada que nosotros no podamos desarrollar. Algo que también hace referente a esto es la unidad, creo que debemos ser más unidos y trabajar en conjunto, dejar más la competitividad entre nosotros los atletas, y buscar siempre impulsarnos hacia afuera a los mejores. Entonces, tú acabas de mencionar algo, esta no es la última pregunta que iba a hacer, pero acabas de mencionar algo que me llama mucho la atención, entrenamiento inteligente y con buenos entrenadores además, pero entrenamiento inteligente. Algo que te me llama mucho la atención de tu trabajo y de tu campamento, es que cuentas con un equipo multidisciplinario, me gustaría que de repente los mencionaras, porque ellos casi no se mencionan, ¿quiénes son tus entrenadores que están, por ejemplo, con Pepinilla? Y la labor que ellos hacen, me parece que hacen un trabajo muy estructurado, que he tenido la oportunidad de hablar con él y con otros entrenadores, de repente que nos hables, ¿quiénes son tus entrenadores? ¿La labor que haces, por ejemplo? Sí, no, muy agradecido con el equipo. ¿El problema de Freddy Serrano? ¿Todos ellos? Muy agradecido con el equipo, realmente, pues, el que pelea es uno, pero es imposible llegar allá sin toda la gente que está detrás de nosotros. Agradecido con el profe Andrés Pinilla, quien es el jefe del laboratorio en la parte física, nos está ayudando el profe Freddy Serrano en la parte de lucha. Tenemos dos exponentes de Jiu-Jitsu muy buenos, como son Rodolfo Bertuzzi y Robinson. Estamos entrenando con el profe César Moreno, la parte estratégica también del combate MMA. Nilsson, bueno, hay una gran cantidad de personas detrás y algo que es muy importante, quienes me han ayudado, quiero hacer un reconocimiento muy grande a mis compañeros de entrenamiento, quienes son los que realmente jalan día a día. Y que también quiero, ya que lo mencionas también ahí, quiero mencionar que me da mucho la atención la unidad que has creado con tus compañeros de entrenamiento, o sea, lo que es Dorea, Panto, Nico, principalmente, ellos son los que están ahí contigo. Y me gusta ver como, o por lo menos yo lo he visto, esa unidad que hay para el desarrollo, en tu caso, en este caso, del campamento, o cuando alguno de ellos se está preparando, también como la unidad que hay para ayudar al compañero, ¿no? Entonces, quería como destacar ese punto también. Y ya por último, para ir cerrando, la última pregunta es, ya lo dijiste que lo que consideras que le falta a Colombia para ser referentes a nivel internacional, ¿cierto? ¿Cuál tú crees que requiere el gremio de peleadores para dar un paso a un siguiente nivel? El gremio de peleadores, ¿qué consideras tú que requiere? No, solo darle el paso. Creo que personalmente creo que ya lo estamos dando. Lo que le hemos estado dando, lo han venido dando algunas personas también, que hay que pues darle su mérito. Creo que realmente lo que habla por nosotros es el desempeño que tenemos cuando competimos en nuestra tesis real y pues ahí es donde damos el desempeño en nuestro entrenamiento. Ok, bueno, ya lo escucharon. Aquí con nosotros Juan Pablo Mendoza. Juan Pablo, ¿un último mensaje? Un saludo a todos, los invito a que me acompañen este 19 de marzo, donde estaré dejando mi corazón por la bandera. No solamente Juan Pablo, es Colombia Naciones MMA, ¿sí es así? Así es. Así es. Colombia Naciones MMA, nos estamos quitando de la regla de escuelas, Colombia Naciones MMA. Y pues nada, recuerden que esto es TUMMA y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.